Martín Quintana, ya quería quedarse ahí parado viendo cómo hervía. No, no, es que estoy cocinando. ¡Que trabajes! ¡Venga y trabaja! Sí, solo mezclando, ¿crees? No, eso no, Quintana, hay que dejarle ahí que hierva. Oye, hay que darle el crédito, ¿no?, de la receta. Para mí es nuevo esta receta de mezclar panela con maní. ¡Canela! Tienes que probar. Y canela, entonces tengo la curiosidad de probar el día. Sí, queda rico, queda rico. Muy bien, queremos dar la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, Mayra Romero. Es magíster en psicoterapia y vamos a hablar de lo que estábamos relacionando al inicio del programa. El déjà vu. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros decimos tengo un déjà vu o tuve un déjà vu? Mayra, ¿cómo estás? Bienvenida. Un gusto tenerte aquí en el programa. Hablábamos de vidas pasadas, lo relacionábamos, de hecho, con vidas pasadas y mucha gente decía, no, yo no creo en las vidas pasadas, son sueños. ¿Qué mismo es? Tú eres la experta y nos va a contar el día de hoy qué es el déjà vu. Bienvenida. Bueno, primero, gracias que nada por invitarme, chicas, chico. Bienvenidos, bueno, y también muchas gracias por quienes nos están viendo. Primero, saber que el déjà vu tiene varias teorías desde las cuales se explica. Desde las científicas hasta algo más parascientífico e incluso también desde la religión. Como ustedes decían, esta parte que viene desde, ok, tenemos vidas pasadas en las cuales nosotros hemos tenido experiencias similares y por lo tanto, pues tenemos esta experiencia. Desde la ciencia hay cierto cambio, ¿no? Se le conoce también como paramnesias, ¿sí? Como este recuerdo falso. Es un recuerdo falso en el cual nosotros vamos a tener ciertas percepciones, tal vez porque hay cercanía con aspectos similares que hemos tenido en la vida. Por ejemplo, vamos a un lugar nuevo, a un bar, por ejemplo, conocemos otras cosas similares y lo asocia, ¿no? Nuestra mente lo asocia. Pero en cambio, lo que tiene que ver con la parte más ciencia, más neurológica, dice que hay un problema en el registro de esta percepción. Sí, la percepción que nosotros estamos teniendo de ese mismo evento tal vez no se registra en nuestra memoria inmediata, sino se va a la memoria más a corto plazo o a la memoria a largo plazo. Y es por eso que se percibe como algo ya vivido, pero no precisamente es una situación como tal. ¿En lo religioso? En lo religioso, bueno, como todos sabemos, hay muchas religiones que hablan acerca de vidas pasadas. De también de lo que nosotros conocemos como aquellos aspectos que nos relacionan con tal vez nuestros pensamientos, nuestras vivencias en otras vidas. Y es precisamente por esto que las religiones nos dicen, por ejemplo, religiones mucho más orientales, nos hablan acerca de estos temas, ¿no? que son importantes para la religión también. En esta vida, la sensibilidad de muchas personas para ciertas cosas o para ciertos ámbitos existen. O sea, hay personas que son mucho más sensibles, digamos, al tema energético, hay personas que son más sensibles, que pueden ver también espectros, pueden ver también fantasmas. ¿Qué hacer cuando una persona es más sensible a los déjà vu? ¿Esto se puede trabajar? ¿Cómo se puede trabajar la meditación? ¿Cómo se puede trabajar muchas cosas? ¿Y lo formando, se podría formar también alguna forma donde yo pueda tener más conexión con mis vidas pasadas o entender un poco más por qué me está pasando esto? Bueno, primero hay que entender que alrededor del 60%, del 60 al 80% de personas en el mundo hemos tenido un déjà vu, ¿sí? Hemos tenido, lo digo porque, bueno, en mi caso también... Lo he experimentado. Lo he experimentado, sí, pero no se sabe realmente cuáles son las causas, cuáles son las razones por las que existe, ya que como es en un periodo muy corto de tiempo, pues realmente no se sabe qué es lo que está sucediendo y por lo tanto es difícil de estudiar. No se considera algo anormal, más bien es algo que puede sucedernos en cualquier momento de nuestra vida y por lo tanto tomarlo como algo que puede suceder, ¿sí? Ahora, hay situaciones en las cuales sí se puede presentar con mayor frecuencia. Por ejemplo, en el caso de personas que tengan problemas neuronales principalmente, sí, como la epilepsia, por ejemplo. Hay personas con epilepsia que llegan a tener por el foco tan grande de energía, de todo lo que es esto de la convulsión, pues llegan a tener antes, previo a esta convulsión, pues déjà vus, ¿no? Pueden surgir. Hace un ratito nos decían qué relación tiene con los sueños. Aquellas personas que no creen en que sean vidas pasadas y que dicen, mira, creo que lo soñé y ahora lo estoy viviendo. ¿Puede ser también? No se considera como un déjà vu como tal. Sí, es una paramnesia también, algo como un recuerdo falso, ¿sí? La paramnesia, digamos, es un grupo de aspectos que tienen que ver con una falla en la memoria en realidad, pero no precisamente son un déjà vu los que vienen desde los sueños, sino más bien son como experiencias un tanto vívidas que se pueden tener, pero que realmente no existieron, no están en la realidad. Mayra, en realidad los déjà vu duran milésimas de segundo, ¿no? No es algo como tan extenso, porque, claro, la gente que nos escribía y los mensajes que teníamos era de gente que nos decía, por ejemplo, a mí ya me da miedo tener déjà vu porque después suceden cierta clase de cosas. Esto estaría como dentro de déjà vu. Había una persona que decía que murió una persona, ella fue al velorio y como que ella pudo ver en ese momento todo lo que iba a suceder y cuando ella entró al velorio sucedió exactamente como ella lo vio. Eso ya no sería un déjà vu. Un déjà vu es como tener esa sensación, de corto, exacto, de haber vivido esto y a lo otro ya no sería un déjà vu. No, lo otro ya no es un déjà vu. Más bien, esta parte que nosotros podemos vivenciar es más una sensación en realidad. Tiene que ver con nuestra memoria, pero es una sensación de que en el momento cuando es algo completamente nuevo, nosotros llegamos a la situación y de repente sentimos que ya es algo familiar. Es algo que ya puede haber pasado, pero en realidad si llegamos a nuestros recuerdos, pues realmente no ha existido. Es algo que no ha pasado con anterioridad. Pero eso es lo que estábamos también hablando. En el cerebro se registra todo, todo. Desde que somos bebés, todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos percibiendo se registra. Solo que nuestro cerebro guarda muchas cosas en la basura, donde se guarda un montón de cosas que no tienen importancia, que estamos viendo todo el tiempo, que estamos escuchando, que no lo vamos a recordar. ¿Será que también se puede regar de cierta forma un poco esa información que quizás tuvo un recuerdo cuando yo era niño? Porque cuando uno es bebé, uno igual está viendo cosas, igual está oliendo cosas, o igual sigue registrando que se pueden en algún futuro como decir, ay, yo esto ya lo viví, pero en realidad lo estás viviendo, lo viviste en esa misma vida, solo que no lo recordabas porque eras bebé. Bueno, en ese caso realmente no sabría ni decirte que es algo que podemos asociar directamente con recuerdos pasados, porque nuestra mente, al menos nuestra mente, por ejemplo, en los sentidos como nuestra mente olfativa, la memoria, mejor dicho, estos aspectos de nuestras sensaciones son muy fuertes y sí nos pueden llevar a experiencias anteriores, pero realmente esta experiencia del déjà vu es algo que se da en el momento, no es algo que viene de memorias pasadas, no es algo que viene de... Bueno, eso es lo que nos dice la ciencia, ¿no? Obviamente hay que tomar en cuenta que también hay una parte mucho más científica desde el lado físico, como la física cuántica, que habla acerca de estos aspectos de ondas y de, obviamente, universos paralelos. Y como todos hemos visto también, seguramente esta película de Matrix, y de esto de que obviamente es una falla, pero, bueno, son teorías y obviamente es lo que tenemos hasta el momento, teorías acerca de esta misma situación. ¿Pasa con las personas? Es decir, yo ya te conozco, ¿puede ser un déjà vu? Es una paramnesia. Ah, es una paramnesia. Una paramnesia, porque es un recuerdo falso de una persona. No tiene que ver con una sensación del momento. Del momento. Ah, es que así vamos, mira, definiendo lo que es realmente el déjà vu. Claro. Y teníamos muchas cosas que estaban confundidas, que las creíamos como déjà vu y resulta que no lo son. Entonces, ese momento, yo llegué a ese lugar, esto yo ya lo vi, esto yo ya lo sentí, esto lo experimenté en algún momento. Exactamente. Tiene que ver con experiencias, tiene que ver con situaciones vividas, tiene que ver con lo que yo ya experimenté en esa situación, en ese momento en especial. Y hay gente que le encantan esos nombres para poner nombres de discoteca. Déjà vu, para amnesia, amnesia, nombres de discoteca también pega durísimo. Muy buenos días a todos ustedes. Yo sí lo he vivido en algunas ocasiones, lugares, situaciones inexplicables. Actualmente, también estoy viviendo algo extraño. Recién tuve a mi primer bebé y tengo la sensación de que mi madre ya me ha regañado, porque al dar de lactar a mi bebé por el dolor, suelo... Ay, sí te entiendo, Dios mío. El dolor. Suelo poner una cara de dolor y a veces grito, diciendo que no debo hacer esto porque la bebé llora y se asusta. No entiendo de dónde me viene esta sensación, porque de esta vida no es. Y recalco, es mi primer bebé. Ok. Bueno, hay que tomar en cuenta que hay personas mucho más sensibles, ¿no? Siempre que tengamos alguna duda, es importante tomar en cuenta, que tengamos alguna duda, que hay algo que nos esté molestando, que no sabemos cómo explicarlo, pues entonces puede ser necesario tal vez visitar a un especialista, ¿no? En el caso de que realmente sea algo que nos esté molestando, nos esté incomodando, nos cause algún cierto malestar muy fuerte. Entonces, en el caso de que eso esté sucediendo, pues realmente consultar con el especialista no está de más. Siempre se puede realizar por cualquier situación, pero tal vez también puede venir de otros aspectos, ¿no? Como malestar dentro de la relación con la madre, pueden haber muchas cosas que estén precisamente generando este malestar en ella. Claro, y si es algo que está afectándole, pues obviamente lo más recomendable es ir donde un especialista. Si es algo que simplemente pasa, pues si no le afecta tanto, pues podría ser algo... Por supuesto, por supuesto que sí. Yo estoy haciendo memoria del déjà vu y digo, cuando llegué a comprar mi casa, era como, yo ya estuve aquí. ¿Ah, sí? Sí, yo ya estuve aquí y me sentía súper familiarizada con todo lo que veía. ¿Ese sí es un déjà vu? Sí, sí, por supuesto. Puede considerarse como un déjà vu o como una especie de paramnesia también, pero debemos tomar en cuenta que estas vivencias que nosotros tenemos también tienen que ver con nuestra etapa de vida, ¿no? Nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso se comienza a... se termina en realidad de conformar cuando nosotros ya tenemos una edad un poco más adulta. Entonces, hay que tomar en cuenta que estas fallas pueden suceder. No es que haya algo malo en nosotros, pero si son de forma frecuente, sí es importante consultar. Y con respecto a eso, dice, con respecto a la pregunta, a mí me pasa muy seguido. Sentir que ya he vivido algunas situaciones y alguna vez soñé que daba un examen y al día del examen tenía las mismas preguntas que soñé. Todos los días los veo. Me encanta el programa. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¿Por qué no me pasó a mí? ¿Por qué no nos pasa a todos? Pero ella dice que tiene muy seguido estos déjà vu. Sería importante consultarlos. Sería importante saber qué es lo que está sucediendo, porque en realidad no se puede ampliar, ¿no? Decir como que existe una fórmula en la cual sí, tantas cantidades déjà vu es algo normal, pero si se vuelve algo molesto, algo que cause duda, pues entonces es importante consultar con el especialista. ¿Con quién se consulta? Bueno, hay que tomar en cuenta que hay situaciones que se pueden consultar con psicología, ¿sí? Con neurología y con psiquiatría. Todo depende de la gravedad de la situación. Sí, pero cuando ya yo necesito un especialista sería cuando yo me diga ya qué es lo que está pasando. Porque claro, como decíamos hace un momento, déjà vu tenemos todos, a todos nos pasa alguna vez, pero ¿cuándo sería ya ese momento de decir no? O sea, necesito a alguien que me ayude. Que me explique. Cuando siento que realmente no puedo con esto. Ok. Ok. Cuando siento que tal vez conversándolo con otras personas, expresarlo con personas cercanas, tratando de sacarlo de alguna forma, este malestar, y no se va, y realmente se mantiene el malestar, pues entonces lo más adecuado sería pues tratar de consultar con un especialista. Mayra, ¿tu recomendación? Porque siempre decimos, hay muchos especialistas y quizás caigamos en manos equivocadas. Claro. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cuál sería la primera persona a la que yo puedo acudir y para que me derive a otro especialista, si es del caso? Bueno, hay que tomar en cuenta que para la parte de psicología, la parte de, de esta parte de nuestra mente, que es muy importante, debemos tomar en cuenta ciertos pasos dependiendo de nuestra historia. Ajá. ¿Verdad? Hay personas que, por ejemplo, no conocen y no creen también en cómo el psicólogo puede ayudarles en su vida. Entonces, realmente hacer ese paso les va a ser muy difícil. Tal vez la parte médica sea lo más adecuado. Perfecto. Sin embargo, la parte psicológica es importante tomar en cuenta que nuestra vida, nuestra salud mental, tiene que ver con esta parte psicológica. Y por lo tanto, el consultar con un psicólogo, con un profesional de la salud mental, sería lo adecuado. El psicólogo sabrá entonces, en el caso de que realmente no sea algo que le concierne, pues derivar, ¿no? Derivar un neurólogo, derivar un psiquiatra y trabajar también en conjunto, porque también es lo que hacemos, ¿no? Como psicólogos. Y es tan básico lo que mencionas en este momento, porque, claro, mucha gente dice como, si no estoy loco, ¿para qué voy a ir donde un psicólogo? Y de verdad, todos necesitamos psicólogos para no volvernos locos. En realidad, debería ser de esa manera. Aquí tenemos a una televidente que nos describe, dice, muy buenos días, En mi vida pasada, fui hija de un jeque que vivía en Dubái, cuando fui a Dubái, tuve la sensación de que yo ya conocía muchos lugares. Esto, ¿cómo se maneja desde la parte, obviamente ya científica? Se podría decir, ¿puede ser que en realidad me haya sucedido eso o puede ser que yo haya visto mucho sobre este lugar y yo ya me imaginé el rato que llego que ya se me hacen súper familiares? ¿Cómo lo manejas desde la parte psicológica? Bueno, desde la parte psicológica realmente no tendría mucho contexto, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay algunas cosas que no sabemos, que no manejamos y por lo tanto, también, en el caso de lo espiritual, porque hay muchas personas mucho más ligadas a lo espiritual, a esta parte mucho más astral, mucho más de energías, pues entonces, acercarse directamente a estos espacios, ¿no? Realmente, la psicología, como cualquier otra ciencia, tiene también su foco de atención, su foco de trabajo y por lo tanto, entonces, hay que tomar en cuenta que no podemos ir mezclando y diciendo, bueno, si alguien llega a mi consulta, por ejemplo, y le digo, ok, ¿qué es lo que está sucediendo? Y me comenta esta situación, no le voy a decir, ok, ¿qué vamos a hacer entonces con eso? Tal vez pueda ser algún trastorno, no, más bien, tomar en cuenta esto como algo muy importante para esta persona, trabajar tal vez otros aspectos que tengan que ver con la angustia que puede generar, por ejemplo, una situación como tal. Si ya detona algo adicional a esto. Exactamente, y lo demás, pues obviamente, tratar de identificarlo como algo un poco más espiritual, algo que tiene que ver con su crecimiento personal y pues con sus creencias también, obviamente. Me quedo con esto de que el déjà vu no es malo, si algo te molesta o te inquieta de ese déjà vu, es mejor que lo consultes por salud mental, por saber que estás en paz contigo, porque tienes el equilibrio, pero realmente definir bien el déjà vu, eso es lo que me quedó, o sea, me queda clarísimo, no todo es déjà vu, no todo lo has vivido. Por eso decidiste comprar tu casa, por eso decidiste. fue un tema de energía, fue un tema de energía, cuando llegué, la energía de ese lugar era donde quería que mis hijos crecieran, entonces fue una sensación, y aparte se convirtió también. Fue como, ya estuve en este lugar, la energía que siento aquí es algo que me gusta, y los veo a mis hijos, o sea, era como una visualización de que les veo a mis hijos jugando fútbol en el patio de atrás. Claro, eso ya no fue déjà vu, fue visualización. Entonces ya lo visualicé y fue el lugar más que lo he vivido. Y la sensación de familiaridad puede ser tan gratificante, obviamente. Sí, qué bonito. Qué lindo. Qué lindo. Sí, muchísimas gracias, Mayra Romero, Magíster en Psicoterapia, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Ya sabes, si tienes déjà vu, no pasa absolutamente nada, no es nada malo, a todos nos pasa, y de ahí sí ya depende totalmente en su creencia de vida pasada o de algún recuerdo o de lo que sea, no nos afecta absolutamente en nada.